¡Vamos a ver! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Qué feo! ¿Qué es? ¡Por Dios! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Qué feo que se ha convertido! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Hola, Antanas! ¡Querido amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Quieto, quieto! ¡Eh! ¡No me ataques tan rápido! ¡Vale! Esto no le hace mucho. ¡Oh! ¡No sé cómo ir a atacarlo! ¡No sé si con la espada que llevo! ¡Oh, oh! ¡No veo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Bueno! ¡No me gusta! ¡No hay mucho sitio aquí para pelear! ¡Oh! ¡Uy! Parece que ya hay sitio para pelear No sé dónde estoy ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Vamos a ver... ¡Oh! Bueno, vale, vale Mejor no alejarse demasiado Vamos a darle un poco de fuego ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! Solo uno Y el otro ¡Uno! ¡Dos! Y el otro, por favor ¡Uno! ¡Uh! Me ha dado ¡Joder! ¡Vamos a otro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y el tercero! ¡Uno! ¡No! ¡Solo me ha hecho uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uh! ¡Bueno! 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 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Serio? ¿Qué pasa? Vale, con nada ¡Madre mía! ¡El juez! ¿Este es Antanas, pero? ¡Ya no estoy tan seguro! ¡Ay, qué sé si es Antanas! ¡Se llama el juez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Eh! Vamos a poner esto un momento A ver si le hacemos un poco más de daño ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solo 300! ¡No mucho más! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Bueno! No me queda vida casi ¡No! ¡Otra vez no! ¡Vale! ¡Espera! ¡No me gusta este arma! ¡Es muy lenta! ¡Vamos a seguir con el... ¡Este! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me quita vida igual! ¡Joder! ¡No sé qué es eso! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Venga! ¡POR DIOS! No Madre mía Vamos Uno Dos Tres Uno Oh mierda Uno Venga por dios Uno Dos Oh venga por dios Joder Venga ya Uno Dos Tres Venga ya Uno Dos Dos Y tres Oh venga A ver jose se invita tío Uno Dos Vamos A ponerle algo algo así Aquí no me debería darle ¿No? ¡Ah, venga! Vale, aquí no me da, creo Perfecto ¡Uy, hasta aquí! Ah, me ha dado Me voy a morir, no me quede casi Uno ¡Ah, venga! Uno Dos ¡Ah, no! ¡Que me hagas el otro! ¡No, este no! Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¡Mierda! ¿Vamos aquí? Y no debería poder darme ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Bueno, vamos, vamos! Tengo suerte, no me da ¡Vamos! 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 ¡Y me da igual! Es que es increíble ¡Joder! ¡Ay! ¡Me va a bajar la vida otra vez! ¡Venga, atácame! ¡Uno! ¡No con ese! ¡No! ¡Este! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buah! ¡Es imposible, por Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 No me queda nada de vida casi Tengo que tomarme esto ¡Y me ha quitado vida! ¡No! ¡Cójelo! Bueno, no me he quedado ¡Uno! ¡No! ¡Uno no! ¡Quiero que dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos otra vez! ¡Me he ido a la misma otra vez! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡Qué remedio tengo que darme aquí! Si tengo suerte no me he dado Vale, se va para abajo Dos motos Es que me voy a tener toda la vida, tío ¡Es que madre mía! ¡Ah! ¡Venga por Dios! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Claro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vame otro por favor! ¡Vale! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡¿Cómo? ¡Ah! ¡Vale! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡La mano del dios o algo así! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo nervioso que estoy! ¡Por Dios! ¡Un golpe más y me destrozaba el tío! ¡Y tenía que hacerme toda la pelea otra vez! ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué? ¿Se cae? ¿La montaña o...? ¿O qué? Sí, parece que se cae. Se derrumba. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ah, Dios! ¿Qué? Harkin did use Adia's rune, but not as the god asked. He used it as his shield, not his weapon. Adia could not regain his former power. The world of man remained free. ¡Vale! ¡Claro! Podía usar la runa especial. ¡Vale, esperar! ¡Vale, esperar! Haga lords on his way to face Adia. ¡Ajá! ¡Vale! Supongo que habría visto otro final. Harkins on his face. He proved himself to be a compassionate man who showed mercy to the just and unjust alike. Once he realized there was incredible knowledge gathered in the planetarium, Harkin became eager to learn the secrets of this world. He chose not to interfere with the plans of others and turned a blind eye to Antanas' dark experiments. A ver, eso no es cierto. Because of Harkin's ruthlessness, Yetka faced a bleak future alone. Her only chance to reunite with her family, gone. The crafter's crystal was returned to him. He went back to his dimensional travels and studying runes. Harkin changed the fate of humanity by leaving them without a ruling power. Historians of the future will forever wonder what could have been if Harkin's choices had been different. Bueno, se termina el juego. ¡Joder! Bueno, mira, sí, el G de final ha sido bastante más chungo del que el anterior. No sé si más chungo del juego, quizá, sí, la verdad que sí, porque en haber tenido lo que tenía me habría matado enseguida. Y, bueno, supongo que de... Bueno, yo he usado la runa especial en mi armadura, la he usado como escudo. Cuando el dios Rogan me pedía que la usara como arma, no la he puesto en mi arma, al final. De haberla puesto en el arma, quizá hubiese habido otro final, no lo sé. O quizá de haberla... de haberse la dado al... al herrero, quizá hubiese habido otro final y el herrero hubiese hecho algo, no sé. Se habría convertido, pero bueno, esa es otra historia. Así que, nada, joder, se termina el juego. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Y nada, pues eso, si os ha gustado, dadle al like o no. No voy a obligaros a nada, efectivamente. Pero bueno, a mí el juego me ha gustado mucho, la verdad. Es muy entretenido, es... tiene una historia bastante decente. Y... Y la verdad es que yo me he dejado muchas cosas por ver, no he explorado todos los portales de dimensión, la verdad. Nada, porque... porque no quería desviarme demasiado. No quería hacerlo demasiado largo tampoco. Y... Y me he metido en uno, la verdad, y no me gustó. Simplemente sí, había un par de tesoros. Supongo que en esos tesoros encuentras un par de armas y armaduras para completar los sets. Los conjuntos enteros, que me he quedado con algunos a medias. Tengo... no sé, creo que tengo 5 o 6 enteros. Aunque yo era el de... no era un personaje de clase ligera, ni un clase... ni un personaje de clase pesada. Yo era un clérigo, que teóricamente es mago. Eh... La mayoría del tiempo he estado usando armaduras pesadas y... Y bastones, combinado con bastones, básicamente, pues mucha defensa y ataques rápidos. Me ha gustado mucho esa combinación y... La puedo recomendar, porque tienes buena defensa. Y... y aparte de unos ataques rápidos, que no hacen más daño, pero... Pero son rápidos. Y... y va muy bien. Eh... Luego estuve probando, pues... Eh... Armas pesadas. Que hacía mucho año, me fue muy bien. Y ahora para el final he decidido ir con... Con la espada media también. No mi arma más fuerte, pero... Pero rápida, por lo menos. Y... Y yo creo que eso... Gracias a eso he ganado. Pero bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado y os haya disfrutado. Y hayáis disfrutado. Así que nada. Nos vemos en... En otro vídeo y nos vemos en otro juego. Así que nada. ¡Hasta luego, gentuza! ¡Gracias!